vacunando la gente en los aeropuertos inspeccionando por todos lados gracias a Dios hasta ahora no se ha detectado en Venezuela ni un solo caso de fiebre porcina pero eso anda ya por el mundo usted me va a permitir dudar señor Tavo pero no será que la mano suya está por detrás porque ya el plan está avanzado y ahora que firmó la concesión recuérdelo por 5 años ya no es por 20 usted ahora se está tirando hacia el lado conspirativo piénselo bien Tavo más tarde nos vemos